¡Suscríbete al canal! Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola, sola Sé que tú quieres de esto Sin que se entere el resto Y ya no tengo tiempo Ya se fueron tus amigos Me podrías dar un beso Y si es solo eso, no Y yo aquí pretendiéndote Definiendo lo que tú no te atreves Solo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que sea mía La única sherry que tú digas Convéncete, estoy aquí, bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí, bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola, sola Hace tiempo me dijiste Y juraste que lo nuestro era diferente Y no Sé que tu cuerpo es honesto Sí, se trata de nosotros Pero a la vez tus palabras Me acuerdan a otros Se me enreda todo Cuando pienso en ti Mejor deja eso Y vente conmigo aquí Solo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que sea mía La única sherry que tú digas Convéncete, estoy aquí, bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí, bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola Suba mi historia al día Para que me diga, para, para que me diga Mi baby quiero que sea mía Convéncete, estoy aquí, bebé Tú y yo, bebé Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que sea mía La única sherry que tú digas Convéncete, estoy aquí, bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola Mirándote estar solo Y yo me siento sola No me ves mirándote estar solo No me ves mirándote estar solo No me ves mirándote estar solo No me ves mirándote estar solo